Bueno, en primer lugar queremos saludar a cada una de las presentes, de los presentes que han colmado esta sala de nuestra legislatura provincial. Por supuesto saludar y agradecer la presencia de las autoridades políticas, tanto del Consejo Deliberante Local, de cada uno de los frentes, de cada uno de los de la legislatura, de los presidentes de los bloques de la legislatura y muy especialmente la presencia del vicegobernador de la provincia, Pedro Pesati. Para llevar adelante una actividad muy importante para nosotras y nosotros, los estatales rionegrinos. Era una deuda pendiente que teníamos esta de comenzar a recuperar nuestra historia. Como para tener siempre bien presente que estamos de paso por las organizaciones. Nosotros, mis compañeras y compañeros militantes, dirigentes, delegados, con las y los que nos toca o nos ha tocado este tiempo llevar adelante la gestión del sindicato, pero estamos de paso. La presentación de este libro nos va a mostrar que nuestra institución ya existía mucho antes que nosotros tan siquiera la imagináramos. Es decir, que las entidades no nacen cuando nosotros llegamos, ni tampoco tienen conclusión o su vida finaliza cuando nosotros nos vamos. ATE fue fundada en el año 1925, imagínense, vamos rumbo a cumplir el centenario y seguramente va a seguir existiendo ATE dentro de 100 años cuando ninguna de nosotras estemos. Por lo tanto, esa es la primera apreciación que nosotros queríamos tener. Sentir que somos parte, pero que no somos dueños de la historia, sino que la historia la construimos entre todas y lo construimos entre todos. En segundo lugar, era un desafío pendiente porque siempre la tarea que tenemos al frente del sindicato tenía que ver con crecer en afiliaciones, desarrollarnos territorialmente en más seccionales, por supuesto evaluar un crecimiento en la parte administrativa, jurídica, la compra de vehículos, la construcción de un edificio nuevo, pero lo cierto es que nos faltaba un costado y este costado tiene que ver precisamente con esta jornada que estamos llevando adelante hoy, que es comenzar a recuperar nuestra historia. Tuvimos la oportunidad de poder homenajearlo en vida a René Gech. Me tocó a mí entregarle ya en sus últimos días en un sanatorio de la capital federal la medalla de Germán Abdala y él me decía, Julio Fuentes, que era secretario general nacional en ese momento, no te olvides de contarles a las compañeras y los compañeros lo que él dijo en ese momento, que estaba concluyendo su vida, estaba un hijo presente, estaba Daniel Parcero también, en ese momento él dijo, viste hijo, finalmente los compañeros del sindicato me encontraron. Es decir, como si ya en ese final de la vida tenía muy presente su juventud y lo que había sido su paso y la importancia que tenía el sindicato para él y por supuesto para todas y todos los trabajadores. Entonces volvemos a agradecer nosotros la oportunidad que nos ha dado la legislatura provincial en la persona del vicegobernador de hacer esta presentación tan importante en un lugar tan prestigioso para todas las rionegrinas y los rionegrinos. Muchas gracias.